El diputado federal de la Acción Nacional, Humberto Prieto Herrera, efectuó su tercer y último informe de actividades legislativas el pasado sábado 22 de agosto en el Salón Prado 1 y 2 del Hotel Holiday Inn, Zona Dorada, en punto de las 10 horas. En dicho evento, el legislador destacó su labor realizada en los tres años, trabajados como representantes del segundo distrito con cabecera en Reynosa, en la Cámara de Diputados de la 62ª Legislatura. De acuerdo al diputado, presentó ante el Pleno 28 iniciativas y 18 puntos de acuerdo. Además, gestionó 160 millones de pesos para el municipio, el cual se empleó en la rehabilitación de plazas, pavimentación y servicios de agua. Un cáncer que vive el país es la corrupción. Y todos sabemos que México es uno de los países más corruptos del mundo. Tristemente, esa es la realidad. Y junto con mi grupo parlamentario, presentamos la iniciativa para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual fue aprobado y hoy es una realidad. Otra de las iniciativas aprobadas que mencionó fue la de elevar las sanciones a todas aquellas personas que cometan o simulen un autosecuestro, castigándolos con penas de 2 a 8 años, así como castigar a todas las personas que abandonan a sus adultos mayores, a personas discapacitadas o a recién nacidas, con penas de 5 a 8 años de prisión. Pero una de estas iniciativas fue la que presenté para que las instituciones bancarias hicieran la reducción de la comisión que cobran por el uso de cajeros automáticos de un banco distinto al emisor de la tarjeta. Por otra parte, entre los puntos de acuerdo más sobresalientes, comentó el exhorto realizado a las autoridades e instituciones correspondientes para que se realizara la regularización de viviendas en el fraccionamiento Rincón de las Flores en el municipio. Además, la solicitud hacia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad de suspender los aumentos de energía eléctrica en verano. Mediante otro punto de acuerdo, exhorté al Ejecutivo Federal para que acelerara la apertura del Hospital Regional del Seguro Social aquí en Reynosa, que afortunadamente hoy ya está en operaciones, sin embargo no está al 100%, pero ya dimos un avance. Prieto Herrera señaló que dentro del esquema de comisiones de la Cámara de Diputados formó parte de cuatro de ellas, entre las que se encuentran la Comisión de Juventud, donde participó como secretario, además integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, de la Comisión de Transportes y de la Comisión de la Cuenca de Burgos. Cabe mencionar que el funcionario estuvo acompañado por Salvador Treviño Garza, secretario de Planación y Gobierno del Estado, en representación de Gidio Torrecantú, gobernador de Tamaulipas, además de Carlos Canturrosas, alcalde de Nuevo Laredo, de Leticia Salazar, alcaldesa de Matamoros y la Saraneli González, alcaldesa de Mainero. Con imágenes de Aldo Romaldo, informó para la Voz, Mariel Sánchez.